¿Saben? Ayer yo dije que iba a hablar de la nueva película de Kristen Stewart, Love, Lies, Bleeding Pero, pues acabé muy cansado, acabé muy tarde y no me dio tiempo de ir a verla Pero, entonces hoy en la mañana desperté y dije, ¿de qué? ¿Quiero subir video hoy? De verdad quiero subir video, no me gusta que pasen los días sin subir video Porque siento que no hago nada productivo Entonces estaba viendo internet y leí una noticia bastante interesante Y es que Friends hoy cumple 20 años desde que finalizó Y ustedes dirán, ¿por qué voy a hablar de Friends? Ojo, yo nunca fui fan de pequeño, de Friends Porque, pues cuando uno es niño y te muestran la serie de un grupo de amigos en Nueva York Tú dices, qué hueva, ¿no? Yo quiero ver Bob Esponja, yo quiero ver La Pantera Rosa Yo quiero ver otras cosas, Las Tortugas Ninja Entonces, mientras mis primas veían Friends, yo prefería quedarme en mi cuarto Leyendo cómics o viendo caricaturas Entonces, ya fue hasta que fui creciendo cuando finalmente tuve la oportunidad de ver esta serie Y una vez que la vi, dije, ok, no está tan mal, no está tan mal Pero, ahora que ya soy un profesionista, entre comillas, porque pues, no, no soy tanto Ahora que soy un profesionista, un diseñador gráfico, un cineasta Que se encarga de analizar las cosas y hablar en YouTube Me quedé pensando en ciertas cosas No creo que haya otra serie que tenga un legado así como Friends Ojo, hay comedias que han dejado una marca también Y que tienen una fanbase incluso más grande que Friends The Office, Modern Family Yéndonos a cosas más clásicas Alph, por supuesto Pero, Friends definitivamente creo que es mucho más universal Por varias cosas Primero que nada Ojo, Friends llegó en esta época de transición en la televisión Donde finalmente el cable ya era algo tan común en la mayoría de los hogares Y no solo tan común Sino de que era... Todo el mundo podía tener acceso a Friends Ya sea por cable, por canales como Warner Pero también por televisión abierta en canales como... No me acuerdo si era TV Azteca Creo que era TV Azteca o Canal 5 Uno de esos dos Al menos aquí en México Entonces muchas personas tenían acceso a ver ese programa Creo que esas historias eran muy universales Porque si bien, obviamente hablaba de un grupo de amigos Con un nivel adquisitivo súper, súper alto Como para vivir en Nueva York Pues realmente sus historias no giraban en torno a ese estilo de vida Con un nivel socioeconómico tan alto Pero, piensen en esto A lo largo del año Incluso a lo largo de la semana ¿Cuántas veces nosotros decimos frases O hacemos alusión a algo que vimos en esta serie? Digo, al menos yo utilizo más referencias a Bob Esponja Que a... O a los Simpsons que en Friends Pero ha tenido tantas frases Que han pasado a la historia Como el famoso How you doing? De Joey O cosas así Que me hacen pensar Creo que en este momento Sería imposible replicar la fama que tuvo Friends Ojo Es que hay un montón de factores para decir ¿Cómo es posible que una serie como Friends Lograr explotar tanto? Como ya dije En el caso de Latinoamérica Esto del cable, la televisión abierta Pero también No había tanta competencia Realmente O sea Había muchas sitcoms Y lo sigue habiendo Pero actualmente Piensen en todas las sitcoms que hay Están desde las plataformas de streaming Las que aparecen todavía en canales de televisión En Estados Unidos CBS Warner NBC Etc Entonces hay muchas sitcoms Lo que antes Hacía que fuera más raro encontrar una Además de que Pues al mismo tiempo Era tan caro Que muchas terminaban por ser Canceladas O ya no eran renovadas Etc Pero Friends Marcó un punto Y aparte En lo que representan Pues las sitcoms en televisión Y hay algo muy interesante Que quiero mencionar Respecto a Friends Piensen ¿Cuántas series? Principalmente sitcoms Desde su inicio Hasta su final Pues mantuvieron la calidad Piensen Ok Pensemos en las clásicas O en las más populares The Office Su popularidad Cayó Cuando Michael Scott se fue Ok Luego Por ejemplo A mucha gente Yo sé que no le gustó El final de How I Met Your Mother Porque su temporada final Se alargó demasiado Con Friends Justamente también hubo Un Una caída Principalmente cuando empezó Esta línea Ay wey Hay algo en el aire No sé Como que me empezó a dar alergia Es que traigo la ventana abierta Entonces como que me empezó A dar alergia Me llegó algo a la nariz Y Perdón si escuchan mi voz Como mi garganta Como cerrarse Pero bueno También justamente en Friends Hubo una caída Principalmente porque ya habían sido Tantas temporadas Que Es imposible Darle más aventuras A este grupo de amigos Es imposible A Buscar nuevas formas De mantener enganchada A la audiencia Para que los ejecutivos digan Oh si Vamos a hacer Que Que esta serie dure años Y años Y años Y ser millonarios Es difícil Es difícil Entonces dijeron Ok Vamos a hacer que se involucre Joy y Rachel Vamos a dar bebés Y ok Y es curioso porque Cuando tu analizas La linea argumental de Friends Te das cuenta que esta Muy mal ejecutada Esta muy mal escrita Osea Ross tenia un hijo Al inicio de la serie Al inicio de la serie Desapareció Jake Lloyd Desapareció Luego Que más ocurrió Digo obviamente Pues el se retiró De la actuación Por todos sus problemas En Star Wars Pero Lo pudieron haber solucionado De una mejor manera Luego Que paso con el pato Y el pollo De Joy y Chandler Desapareció también Y así Varias cosas Que Que la misma serie Mantenía En su linea argumental Que mantenía En su lore Simplemente Iban desapareciendo Porque Digo No es como los Simpsons Que tienen como una linea argumental Una narrativa Moldeable Donde Pues algunos episodios Toman referencia A episodios anteriores Y otros no Sino que en Friends Literalmente contaba una historia De inicio A fin Y olvidarse de cosas así Pues Demuestra que es un mal guion Sin embargo Pues la serie Estaba consciente de eso Y decía Ok ¿Sabes qué? No importa No importa Ya nos decimos de eso Sigamos viendo A qué tanto podemos Alargar la temporada Pero Eso es algo muy interesante Porque a pesar de esos errores Que son Terribles Pues la serie Siguió Siendo del agrado De mucha gente La gente veía Friends La gente sigue viendo Friends Y ojo Aunque pues Sigue manteniendo un legado increíble Recordemos lo que pasó El año pasado con Matthew Perry Que pues falleció Y mucha gente Se reunió A hablar de lo maravilloso Que era como actor Como persona Etcétera Entonces habla Del gran cariño Que se le tiene A una serie como Friends Porque muchas veces Yo escucho comentarios Como de Güey Solo es una serie Solo son caricaturas Solo son dibujos Bla 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 Pero En nuestros momentos Más tristes En nuestros momentos Más oscuros Más solitarios Siempre vamos a tener eso Historias Que nos ayuden A salir adelante A olvidarnos Del estrés Y de lo terrible Que es el mundo ¿Cuántas veces Y me incluyo Nos hemos sentido Tristes Deprimidos Devastados ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos un episodio De Friends De Modern Family De Seinfeld De How I Met Your Mother De cualquier serie Simplemente para Olvidarnos del mundo Olvidarnos de lo mal Que nos suena el trabajo Y disfrutar Esa maravillosa serie Que aunque hemos visto Los episodios Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Pues lo vemos Porque son personajes divertidos Porque así Como podemos ver Sus aventuras Así como podemos ver Sus historias Nosotros nos sentimos Parte De ese grupo De amigos Creo que es la importancia De Friends Que justamente Nos ayudó A entenderlos Y a crecer Con ellos Es una de Todos podemos tener series Que nos acompañaron A lo largo de nuestra vida Pero Friends Está caracterizada Por ser una Una zona de confort Para muchos Por tener tantos episodios Donde simplemente Lo podemos poner Y ya nos vamos a quedar Viéndolos ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en redes sociales Y de repente Vemos cuentas Que ponen clips de series Vemos una de Friends Y decimos Ah que buena era esta serie Vamos a seguir viendo Y vemos Y vemos Y de repente Boom Ya estuvimos tres horas Pegados al teléfono Viendo clips de Friends Y es algo increíble Que pase esto Y sobre todo Es algo increíble Que esta serie Después de 20 años Desde que terminó Siga siendo vigente Siga siendo visitada Siga siendo vista Y hay gente Que la ha visto Como cuatro veces Y seguramente dice La voy a ver una quinta vez Porque es muy buena Tiene momentos graciosos Tiene momentos tristes Tiene momentos emotivos Tiene momentos Que nos hacen entender La vida misma Entonces creo que Ahí radica La importancia De una serie Como Friends Que pues si bien Yo no soy Tan fanático De ella No es como que yo diga Es la mejor sitcom Del universo No Para mi hay otras Mejores Pero también Reconozco el legado Reconozco el valor Y reconozco Lo buena serie Que es Friends No solo para mi Sino para todo el mundo Y como dije Yo no tenía No sabía de que hacer Un video hoy Pero ver Esa noticia De que Friends Había cumplido Veinte años Desde que terminó Me hizo pensar Wow Realmente hay un legado Enorme Porque no solo eso También cuando tú lo ves Es una cápsula del tiempo Ve el peinado La forma de vestir Su manera de hablar Los escenarios Es una cápsula del tiempo De como eran Los noventas Así que pues Amigos Si tú eres fanático De una serie como Friends Cuéntame Que opinas al respecto De su legado Si nunca la viste O nunca te interesó Pues cuéntame por qué Y pues Hablemos de esta Maravillosa serie Así que pues Nada Espero que Espero hoy sí Ir a ver la nueva película De Kristen Stewart Love, Life, Bleeding Porque he estado Escuchando comentarios Increíbles de esa De esta película Entonces pues bueno Esto fue mi video Hablando sobre justamente Este legado de Friends Así que pues Comenta por favor En torno a esta Maravillosa serie Este es Cine Galeón Yo soy tu capitán Y no olvides Ir al cine Gracias por ver el video